Vamos a hacer ecuaciones de segundo grado incompletas La expresión general de la ecuación de segundo grado es ax cuadrado más bx más c igual a cero Entonces se puede dar el caso de que b sea cero Y si b es cero, queda una expresión como esta Por ejemplo, 2x cuadrado menos 8 igual a cero ¿Qué hago? Pues la resuelvo como si fuera de primer grado Es decir, traspongo el menos 8 y me queda 8 Y el 2 que está multiplicando x cuadrado pasa dividiendo al 8 8 partido 2 Así que x cuadrado vale 4 Y ahora para despejar x, ¿qué hago? Pues lo que puedo hacer en todas las ecuaciones Si yo tengo dos hermanos gemelos Si a uno le hago la raíz cuadrada Para que el otro no se ponga celoso Le tengo que hacer la raíz cuadrada también Entonces lo que hago aquí es hacer la raíz cuadrada De los dos miembros Y de aquí me queda que raíz de x cuadrada Que es x es igual a raíz de 4 Pero, ojo, la raíz de 4 no es solo 2 Hay dos números que al cuadrado dan 4 2 y menos 2 Por lo tanto, la raíz de un número positivo siempre tiene dos soluciones La positiva y la negativa Porque más 2 al cuadrado Es 4 Incompletas Y menos 2 al cuadrado También es 4 Ahora bien Me puede faltar también Lo único que he hecho es escribir Pues la solución es más 2 y menos 2 Sí Más 2 y menos 2 Para demostrar que efectivamente Más 2 y menos 2 Son las dos raíces de 4 Porque al elevar las soluciones al cuadrado Da 4 El otro caso Es que me falte la c Es decir Que c sea 0 Ax cuadrado más bx Igual a 0 En estas Siempre tengo que sacar factor común La x Es posible que pueda sacar algún número Como factor común Pero no es necesario Por ejemplo Si os pongo 3x cuadrado Más 12x Igual a 0 ¿Cuál es el factor común De estas expresiones? 3 por x por x Y la de abajo sería 2 por 2 Por 3 Yo siempre escribo Toda la expresión factorizada Entonces el factor común sería x Pero también el 3 Pero ya os digo Que el 3 No hace falta sacarlo ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué Voy a sacar solo la x Que daría x por 3x Más 12 Igual a 0 Igual a 0 Ahora Para que esto sea 0 Puede ocurrir Que x valga 0 Con lo cual 0 Por lo que da esto Que es 12 Es 0 O que El otro factor de la multiplicación Sea 0 3x más 12 Igual a 0 En esta ecuación De primer grado Transpongo el 12 Y transpongo el 3 Que está multiplicando Dividiendo Y queda Que la solución es Menos 4 ¿Y por qué?